Al inicio de la relación Ahorita va a llegar mi show, estoy bien enamorado de él y a vuelta Juan Marillita, ya llegué ¡Ah, ya llégate! Hola chiquito, ¿qué tal? Ven ya, que miraré después reviviendo el pibuchito Y durante la relación Juan Marillita, ya llegué Hola chiquito, ¿qué tal? Estoy mirando ahorita a Nessie Es el entierro del lanán con la carrezona Al inicio de la relación Amorcito, tengo hambre ¿Ah, sí? ¿Tiene hambre mi amorcito? Mira, te puedo cocinar tu tacachita, tu chapo Tu pango de palometa, tu patarashka Soy muy buena, tengo buenas así Sí, por favor Tocando, tocando, voy a estar bien Ahí está Dame, dame 30 minutitos Ya, mucho, ya, muy bien Chao Te espero Y durante la relación Llegó hasta Pucallpa Amorcito, tengo hambre ¿Y ahí qué quieres que haga? No sé, prepárame algo, ¿no? Va, mira, ve En primer lugar, yo no soy tu empleada Yo soy tu enamorada Tal vez eres manco Tal vez no tienes pies para que te vayas a cocinar tu tacacho Ahí tengo plátano Para que haga tu chapo también Bien, va Es sincero lo que me estás diciendo Sí, vaya Ya, loca, estoy Comida deliciosa y muchísima... Al inicio de la relación Amor, ¿qué te parece esta foto? No, está muy bonita, me encanta Espera, ¿quién es María? María es mi compañera de clases Ya bloquea la P ¿Por qué? Porque me da mala espina Pero no... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Es que hay un supe atravesado Una bomba atómica Ya, 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 ya amorcito Aprieta, no te escapa No, te preocupes ¿Para qué puedes llegar? No te preocupes No te preocupes No me toques, porque se puede escapar Ok Y durante la relación Amor, amiguita, dispáralo No, mira, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero así, no, pues Tranquilízate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Ay, no ¿Es en serio? Mira, me prefiero perder una relación Antes que enfermarme Y parar en el hospital Por un supe atravesado, ¿ya? Ay, no, creo Es en serio Disculpa, es el frejo al que has traído ayer Esta melameda Al inicio de la relación Amor, ay, que tu manos me apoya Ya puedo, ya puedo A ver, ahí está Ay, no, que juego A ver, el filtro A ver, espera, que eso Ya Esta mejor Deja Ya, solo da Muchito Y durante la relación Amor, va al WhatsApp Ay, no, que hora me va a llamar este hombre Muy ilusionada este mochaquito Ay, llámame, llámame Me llámame, llámame Ay, me llamo Ay, no Aló, amorcito ¿Cómo estás, bebé? Aló, amor Amorcito Ayúdame a hacer mi trabajo Ah, quieres que te lleve a hacer tu trabajo Claro Yo encantada Tengo el día desocupada Sí ¿En serio? Ay, gracias, amor Sí, ahorita te llevo el trabajo Ya, pues Yo te llamo cuando tengo tu trabajo listo Ya Ya, chao Cuídate, bechitos Ay, no, que lindo Qué linda enamorada tengo Que me ayudan todo Y ahora de dónde consigo una computadora Si no tengo No importa El amor mueve montañas Y durante la relación No tengo nada que hacer hoy día Tengo el día libre Ay, mi amorcito Hola, amor Hola, amor Amor Ayúdame a hacer mi tarea, pues ¿Qué cosa? Ay, no, tú estás bien cojudo Ya, pues, amor Yo no te voy a hacer tu trabajo No, no, no Aquel que esté estudiando eres tú Yo todavía no entro a estudiar Pero ya muy pronto lo voy a hacer Pero tú tienes que aprender Porque mi mamá me ha dicho Que tú vas a ser el que me vas a mantener Vamos, no seas mala, pues No, no, no Yo tengo hoy día El día muy ocupado No voy a poder ayudarte Sí, está mi agenda muy llena Ya, mi amorcito Cuídate, bechitos Amor Ya me he cortado Pero en sí, sí, tienes razón Tengo que ser responsable No, 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 no